Caminemos por la paz, así se denomina la actividad que impulsa la municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo, en coordinación con otras instituciones públicas, como la UGEL 1, el Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Trujillo. El propósito es generar sensibilización ante los continuos hechos delictivos que acontecen en el Porvenir y Trujillo. Buscamos la participación de las autoridades regionales, provinciales, distritales y locales, como también buscamos la sensibilización en cada uno de los vecinos, dado que muchos hechos lamentables han acontecido y han afectado directamente el sector de educación. Un jardín ha sido bombardeado, luego otra institución del nivel secundario también ha sido asaltado, y entonces nosotros como autoridades también tenemos que hacerle frente. El alcalde de Alto Trujillo, Nover Cruz Gómez, señaló que se están articulando esfuerzos para poner en marcha acciones que permitan contrarrestar la ola delincuencial. Esa es una de las primeras actividades. En las segundas actividades estamos conformando un comité multisectorial para encaminarnos en la gestión de comisarías, en trabajar en la prevención, que ya lo venimos haciendo a través del programa conjunto de las Naciones Unidas, convocando a los jóvenes y desarrollando talleres de emprendimiento. La inseguridad es un tema bastante complejo, pero nosotros también estamos ahí. La movilización Caminemos por la Paz se desarrollará el jueves 15 de septiembre a las 9 de la mañana en el centro poblado Alto Trujillo.